Dindo, dindo, suenan las campanas, dindo, dindo, ya ha nacido Dios Dindo, dindo, la Virgen lo ama, dindo, dindo, con rayo de sol Esta noche no me acuesto, porque no me da la gana Esta noche es noche buena, y no quiero irme a la cama Esta noche nace un niño, más bonito que la luna Es el rey de los cristianos, pero nació sin fortuna Dindo, dindo, suenan las campanas, dindo, dindo, ya ha nacido Dios Dindo, dindo, la Virgen lo ama, dindo, dindo, con rayo de sol Los pastores van en mula, y los reyes en camellón Cada uno con la suya, y yo voy con lo que puedo Prima toca la zambomba, da la alegría al pandero Que en Belén están de fiesta, porque ha nacido un lucero Dindo, 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 suenan las campanas, dindo, ya ha nacido Dios Dindo, dindo, la Virgen lo ama, dindo, dindo, con rayo de sol Dindo, 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 suenan las campanas, dindo, dindo, ya ha nacido Dios Dindo, dindo, la Virgen lo ama, dindo, dindo, con rayo de sol Dindo, 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 suenan las campanas, dindo, dindo, ya ha nacido Dios Dindo, dindo, la Virgen lo ama, dindo, con rayo de sol Dindo, la Virgen lo ama, dindo, ya ha nacido Dios Dindo, la Virgen lo ama, dindo, ya ha nacido Dios